Y esto te lo digo Yo si creo en esta historia Esta historia de amor Algo que comenzó Batallando y batallando y batallando Batallando y batallando y batallando Yo si creo en esta historia Esta historia de amor Algo que comenzó Batallando y batallando y batallando Batallando y batallando y batallando El amor es así de repente te llega y te llega Cuando menos te lo esperas Conoce esa persona indicada Que solo encuentro teada Tú encontrarías Y mira quién diría Que en mi momento contigo llegaría Que baby conmigo tú estarías Si enamoré con una novela Seríamos como Roxy o Nino Feminina Y yo soy tu niño Estamos locos de remate Por eso me encanta cariño Un amor es lo que aquí describimos Y si creo en esta historia Esta historia de amor Algo que comenzó Batallando y batallando y batallando Batallando y batallando y batallando Yo si creo en esta historia Esta historia de amor Algo que comenzó Batallando y batallando y batallando Batallando y batallando y batallando Si tú quieres yo bajo Pondura O tú te mudas pa' Brasil Tu cuerpo como la amazona Y en su habitación yo quiero seguir No me quiero ir No, no me quiero ir Contigo quiero seguir Contigo hasta la muerte Contigo hasta el fin De ti es que me estoy enamorando Oh, 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 oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal!